Música Es que me sale, le trago Música Vとか 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 ¿Vとか Vとか 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 Ahora para abajo les cambiamos la ropa. Si, pero las que van a tener allá abajo, ¿no? ¿Eres uno soy yo? No, yo. Y la otra manita, así en la barriguita si quieres. Ahí, ahí, ahí. Gira más el brazo que se te vea. Eso es. Pero no lo subas tanto. Que lo note yo. No. ¿PERRESCATIVO? Ja, Escapotzó. ¡Gracia me pongo! ¡Gracias, mi amor! No, no podéis bañar. Perdón, no os gusta. Disolidar. 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 Ese aire, quiero ese aire que se vaya. Eeeeh. Claro. No. Esto es bailar, eh, bailar. Que no va a pegar un bocado, hijo. Y me tienes... Vosotras estáis bien, eh. Me tienes que mirar más de frente. Sexis, ¿vale? Una, dos, cinco. Disolidar. Como los de Montoro igual. Yo se la rejuega, eh. No sé. Cuánto el máximo dice. No sé. Venga, vale. No, si estás limado en la cabeza de tu madre con la boca cerrada. Muchos ojos. Ahí. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? No le va a pegar tu rapa. La barbilla. ¿Cuándo va? ¡Hombro, barbilla, ojo! Con el cobre de la mesa que tengo. Sí, tío. La tengo que arrepentir, ¿vale? Empieza a quedar el pinto. Una mano así, otra mano. Me voy a cabrear, me voy a poner. Como los miras ahora, ¿eh? Míralo otra vez. Míralo a mí igual que él. Cierra la boca y vuelve a la boca. Ni muy abierta ni muy cerrada, ¿vale? La mano más metida. Una, dos y tres, me miráis los dos. Me miráis, me miráis los dos. Los dos, los dos, los dos. Me podéis insultar, os lo dejo. Eso es muy clásico. Tardo. A tu derecha. Un poco más, un poco más, un poco más. ¿Cómo se? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando se va a dar los dos coches, yo te aviso. ¿Va? ¿Avisadme? Espera, espera. Ahí que te pillen, ahí que te pillen. ¿Ah? ¿Ya? Ya. La, de la. ¿Quién? ¿Webbas?